Llegó el pulque, la reina, a su tienda preferida. Pregunte por él. Su nombre es Mayra, trabajo en la Trapatía Marquez Napa y llegó el pulque, la reina, a la Trapatía Marquez Napa. Lo que usted necesita hacer es tomar la botella del pulque y la agita. Y la pulpa se vuelve a restablecer, a integrar en el pulque. Entonces, el pulque consiste solamente en dos fases, agitarlo y disfrutarlo.